A ese hombre que te pide amor, no lo hagas llorar Tú eres todo para él y ya jamás a ti podrá renunciar Su pecho encierra tantas cosas que te quiere decir Pero no hay tiempo ni momento en que tú lo quieras oír Se muere esperando a que le des una oportunidad Pues el dolor de no tenerte le enseñó que eres tú su verdad Cariño y ternura necesita de ti Tú mueres, su locura no lo hagas sufrir Qué triste es su vida y qué amargo dolor Me causa el decirte que ese hombre soy yo Se muere esperando a que le des una oportunidad Pues el dolor de no tenerte le enseñó que eres tú su verdad Cariño y ternura necesita de ti Tú mueres, su locura no lo hagas sufrir Qué triste es su vida y qué amargo dolor Me causa el decirte que ese hombre soy yo